El pasado 13 de septiembre, un ciudadano habitante del barrio El Parnaso fue víctima de un millonario hurto luego de retirar una alta suma de dinero en un cajero y dirigirse a su vivienda. Aunque esto hace ya más de 20 días, este hombre manifiesta que no ha recibido la ayuda necesaria por parte de las autoridades. Así, narró el ciudadano esa situación que con la Cámara de Seguridad del vehículo habría captado a los delincuentes responsables. El caso se presentó el día 13 de septiembre en horas de la tarde, pues yo hice una transacción bancaria allá en el Banco Bancolombia de la calle 10 y cuando llegué a mi residencia acá en el barrio El Parnaso, me bajé del vehículo e ingresé a la vivienda. Dentro del vehículo quedó el bolso con el dinero y un portátil. Las personas como que me venían siguiendo desde el banco, ellos aprovecharon esa situación para romper el vidrio y hurtar los elementos que habían ahí. El ciudadano manifiesta que aunque ese mismo día se dio a conocer la situación al cuadrante, desde ese entonces no ha recibido más información por parte de la policía. Sin embargo, también interpuso la denuncia respectiva ante la fiscalía. Se llamó el cuadrante ese mismo día, ellos verificaron la situación, desde ahí para allá no recibí más respuesta. Yo todo este tiempo me dediqué a recoger el material probatorio, lo que fueron los videos. Fui, instauré una denuncia allá a la fiscalía que no ha avanzado nada. A mí no me han llamado de parte de las autoridades, no he recibido respuesta alguna. Ellos no se han movido para nada, aún con todos los elementos probatorios que tengo. Básicamente eso está quieto, no han avanzado en nada. Ante ese panorama, este barranqueño pide a las autoridades mayor agilidad en los procesos, teniendo en cuenta que se realizan las denuncias y no hay un proceso de retroalimentación, pues 24 días después del suceso, aún no hay una respuesta ni avances en la investigación.